Soy Puerto Aparro Soy abandonado, en aguas del olvido Soy cielo sin tiniebla, soy fogata sin luz ¿Por qué no vienes nunca en barco de esperanza? Con lágrimas de sangre lloro mi soledad Señor, Señor, ¿por qué me abandonó? Si solo con sus besos, con sus tiernas caricias Feliz me siento yo Señor, Señor, ¿por qué me abandonó? Si solo con sus besos, con sus tiernas caricias Feliz me siento yo Soy puerto abandonado, en aguas del olvido Soy cielo sin tinieblas, soy fogata sin luz ¿Por qué no vienes nunca en barco de esperanza? Con lágrimas de sangre lloro mi soledad Señor, Señor, ¿por qué me abandonó? Si solo con sus besos, con sus tiernas caricias Feliz me siento yo Feliz me siento yo Señor, Señor, ¿por qué me abandonó? Si solo con sus besos, con sus tiernas caricias Feliz me siento yo 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 Feliz me siento yo